Un nuevo video de Free Fire, ok chicos, actualización ya por fin salió, ok Bueno, el lobby para mi sinceramente lo han cagado, ok, no me gusta para nada Ay, me olvido de descargar esto Y pues bueno, vamos a ver los aspectos, esto no me gustó, no me gusta porque es muy pequeñito, ok Y pues bueno, ahora vamos a ver O sea, está demasiado pequeño, ok Ojalá que se pueda arreglar esto en los ajustes, no subir eso Vamos a ver las mascotas porque eso es lo que yo me quedé intrigado, ok Ahí está el nuevo mapa, también, bueno, tengo un lagazo Que no tanto llega el internet por acá, ok Y dice, wow, level 5 Las acciones, si pueden, uh ¿Y qué hago? Bueno, a lo que vamos, tengo por abrir, eh, bueno A ver, vamos a ver, ¿no? Que hay que ir de bueno, que hay de nuevo, ok Y bueno, a ver, si me dejas tú abrir la tienda 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 ¿Vamos a ir a la tienda? Ah, ahí está, a ver Mira, ahí está que está el musco, ok Me encanta Ahí te dices la descarga completa Pues es como si seas un hacker A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver la oferta del día Mmm, mmm, bueno Bueno, acá está la de abejorro En serio, de 35 lo bajan a Mami, esto es gratis, eh A ver, bastante 5 de oro Mira, acá está, esto de acá No sé, por qué es suyo Dice, favorito de las macotas No sé, pero serán Ah, van a crecer Vamos a la look royal Y acá está el suculento gatito A ver No me carga ¿Por qué no cargas? Hijo de tu gran mamá Ahí está Guay, el de Valkyrie está bacán, eh Buah, está bacán Acá está Eh, no, eso no Buah, 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 buah A ver, gatito No, gatito Miau, miau Bueno, las armas Siguen, eh Siguen las armas Pense que los hubieran quitado Siguen, eh Bueno, vamos a Ya, vamos a Lo que nos fue corresponde, no A abrir las Diez cajas, ¿verdad? Ya va Ah A ver, a ver, a ver A ver, a ver Gatito, gatito Gatito, gatito Gatito Vamos ahí Vamos ahí, joder Buah, me saqué Al gatito Tengo una Ya, no se puede sacar Nada más No, ni su comida Nada, ¿no? Ahora voy a darle a Giros así Para si me tocan armas En la incubadora En la Todo está normal Sí, mi, esto es nuevo, eh Está bacán La roja Está bacán, mira Son nuevas Cosas que han metido Y pues bueno, chicos No, vamos a ver En el lobby No, en el lobby no está Vamos a ver La colección Y pues bueno, chicos No, yo los voy a esperar En el mapa bermuda Clásico Para ir a ver el cementerio Y pues bueno, no Vengo ahora Bueno, chicos Ya estamos en la partida Vamos a ir Con el Gatito Y pues bueno, ¿no? Se ve bacán Que el de implementar Un Un paracaídas También Así bien chiquito Bien kawai, ¿no? Se ve bacán Pero a ver Vamos a ir por acá Porque pensé que era tierra Lo de abajo Pero bueno No me conocía Lo de abajo Y lo que estaba me pregunto ¿Cómo es su shaker? La cuestión es que el cementerio está acá Ahí Vamos a ir Son tan hijazos ¿Eh? Vamos rápida Uy, hijo de puta Ha caído gente Corre, 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 corre Corre, corre ¿Dónde está mi gatito? Mira, está mi gatita Mira, viene el carro por detrás Viene el carro por detrás No, hijo de puta ¿Qué es una gran hija de puta? What the fuck, man Pero que carajos Vamos más rápido Una USP ¿Qué mierda va a ser con una USP? A ver, vamos a ver si acá hay algo más No, no hay algo más Otra, tiene que ser ahora Ajá Vamos a irnos por acá A ver No es broma Este aroma Que el otro Listo Mientras tanto, ¿sabes? Qué joder, este aroma es bueno, eh Mira ¿Ya sí? Ya Ya ¿Qué recomiendo? A ver, no viene, no viene No viene la golfa No viene la golfa, eh Pues que esta no es buenísima ¿Qué es lo que pasa? What the fuck, man A ver, asómate, asómate, asómate ¿Por qué no te asomas? Mi gato está acá, mi gato, eh Me voy a dejar que me estoy yendo Es que no viene la golfa ¿Qué hago, qué hago, qué hago? La mato, voy a matarla A ver What the fuck, what the fuck Ah, me ha pegado un No, esto es de la ballesta Maldita, y mi gato What the fuck What the fuck, gatito Ay, piruquita guay Míralo, qué guay Este gato es del demonio, hijo del demonio Bueno A ver qué llegaba No, tengo unas cosas No, no Pues bueno, no, yo me dirijo hacia el cementerio Caminando con las armas que tengo Y ya veo como Shusha me defiende Ven, no semente dice, de hecho Y nos vemos ahora Bueno, chicos Ya llegamos al suculín de cementerio Se me está agarrando apretados por acá Y, pues bueno, ¿no? Vamos rápido a ver si los logramos matar Está acá, está acá, está acá Bueno, me gusta Y nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Bueno, yo ya las cosas extraño No, 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 no ¿Qué me haces, güey? Siete, vale No, a ver, espera, espérate Aguanta, 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 aguanta Un segundo A ver, ¿tú te puedes curar o qué? Ah, se gastan las balas Ah, shing Nada, tu vida, se gasta Mira, acá está el arma, acá está el arma Bueno, vamos a probarlas No voy a matar a gente por el momento A ver Buah, es automática, ¿eh? Esto, güey, te coge y te mata Y, pues bueno, chicos, ¿no? Ya vienen esas dos suculentas armas Como pueden ver Está de acá que está bien shidori No, yo pensé que te podías curar Solo con los botiquines, ¿no? En otro video Voy a grabar otro video con Fede En el cual lo vamos a probar, ¿no? Y vamos a ver Estamos muy soltando Y, pues bueno, chicos, no, no, no Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós Ya no está el gatito Para despedir el video Gatito Ahí está mi gatito Y ahora sí, chicos Nos vemos Adiós